River Plate, con la necesidad de ganar para fortalecer sus chances de avanzar a los cuartos de final del torneo doméstico, recibirá al puntero Colón de Santa Fe, que no tendrá, entre otras bajas, a su figura Luis Pulga Rodríguez, con coronavirus, en uno de los seis partidos que le darán continuidad a la novena fecha de la Copa de la Liga. El encuentro, válido por la zona A que lideran los santafesinos, se jugará este domingo a partir de las 21 en el Estadio Monumental de River, en el barrio porteño de Núñez. Será arbitrado por Facundo Tello y televisado por la señal TNT Sports. River suma 12 unidades, 8 menos que Colón, que tiene 20, pero de los últimos 12 puntos que disputó, apenas logró la mitad, con puntos altos como la goleada sobre Goddy Cruz por 6 a 1 en Mendoza y 3 empates, los dos últimos 0 a 0 ante Racing y Arsenal, para acumular 222 minutos sin goles a favor, una situación que lo tiene en zona de clasificación, pero con menos puntos de los deseados. Colón, invicto en el certamen con 6 triunfos y 2 empates, con apenas 2 tantos en contra, tiene la clasificación a cuarto de final al alcance de la mano, aunque su panorama se alteró por la acumulación de contagios de coronavirus en la semana previa a medirse con River. La principal baja del equipo sabalero será la del tucumano Luis Pulga Rodríguez, quien es el estandarte del equipo dirigido por Eduardo Domínguez y también el goleador con 5 conquistas. La última vez que River y Colón se enfrentaron en el Monumental fue el 29 de octubre de 2019 y ganó el Millonario por 2 a 1 con goles de De La Cruz y Borré, mientras que Lucas Martínez Cuarta en contra descontó sobre el final para el sabalero. Las probables formaciones son las siguientes, River Play saldría con Franco Armani, Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Pablo Díaz y Fabricio Enchileri, Nicolás De La Cruz, Enzo Pérez, Agustín Palavecino y Julián Álvarez, Rafael Santos Borré y Federico Girotti, Colón con Leonardo Burrián, Paolo Goltz, Rafael Delgado y Facundo Garcés, Eric Mesa, Rodrigo Aliendro, Jayler Goetz, Alexis Castro y Gonzalo Escobar, Facundo Arias y Cristian Bernardi o Tomás Sandoval.